Aquí mi Willy y mi Blanc comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six y Spots Hoy traemos Spots, bueno hoy y bastantes días, tengo muchos que traeros Y bueno, que menos que arrancar con Saints, nuevo agente, mapa de banco Un mapa que quizás no sea el más jugado, pero se juega, yo creo así que este Spot os va a venir muy bien Es muy sencillito, es una tontería, pero ya os digo que os puede ayudar Vamos a brichear aquí como si fuésemos Thermite, vale, vamos a hacer aquí el apaño con las cargas Hard de Saints, pues bueno ya sabéis que grabando solo pues no puedo ser cuatro agentes a la vez Vamos a hacer así como si un Thermite hubiese abierto, más o menos, vale Ahí está, vale y ahora lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente Y es que con Saints vamos a ponernos aquí, ok Y si tiramos el Saints justamente por esta zona vais a ver que nos va a hacer una barrera estupenda Para poder plantar aquí o incluso si queréis intentar plantar aquí en zonas más avanzadas Y que nuestros compañeros nos cubran, vale, un Glass desde aquí puede hacer mucho daño y demás De hecho si no queréis plantar con Saints como tal podéis tirar una de estas cositas, ¿no? De estos gadgets suyos, esperar un poco y luego tirar otro para tener todavía más tiempo de barrera, ok Y podéis plantar aquí tranquilamente, además si tenéis un compañero con granadas podéis tirar piñas hacia allá, vale Que vais a ver que es justamente la zona donde se coloca la mira y demás Así que bueno, es una forma de asegurar mejor el plante, obviamente os van a escuchar plantar Pueden tirar C4s a través del humo, pero ya os digo que bueno, ganáis esa pequeña ventaja Que podéis aprovechar para plantar en una posición que no sea esta Podéis intentar plantar ahí, porque ahí también es menos probable que los C4s os maten Porque van a caer en esa zona, así que bueno, aprovechad que podéis plantar inclusive aquí Y bueno, lo único que hay que tener cuidado con la hatch y demás Pero bueno, si tenéis la hatch cogida, un compañero cubriendo esta zona Tiráis Saints y plantáis aquí, es muy muy fácil, vale Es una Strath muy sencillita, la haremos en directo si las queréis ver Y nada, esta era la primera, bueno, el spot truco que os quería traer Vamos con el siguiente, vamos ahora a Clubhouse, dos spots también Bastante buenos yo creo, el primero, a ver, es con eco Sobre todo si defendéis la zona de bar, que entiendo que muchos de vosotros no lo haréis Pero bueno, en caso de que alguien lo haga, pues que sepáis que aquí vais a poder esconder un eco muy bueno Y en caso de no hacerlo, también os puede servir para dar la info a cualquier roamer que tengáis en el equipo Que esté paseándose, vale, vamos a poner el drone de eco justamente debajo de este altavoz Aquí, y como veis, vamos a quitar la guitarra, que se nos salto Nos cargamos la guitarra, vale, y ahora con el drone Podemos ponernos debajo del altavoz, saltar A ver si lo consigo, ahí está Vale, y colocar un drone que está bastante oculto Es un drone bastante ninja, como veis yo no lo veo Desde aquí me tengo que acercar bastante hasta verlo Cierto es que bueno, mis Los yokas que yo tengo son un poquito más oscuros de lo normal Pero bueno, queda muy, muy, muy disimulado Vale, y con él pues también, bueno, vamos a poner esto en el techo Con este, como sabéis, pues podéis, ahí está, disparar sin mayor problema Así que bueno, un eco que ya os digo que está muy bien Sobre todo, ya os digo, si la bomba es aquí Que no creo que juguéis esta bomba de habitual Pero por si os da la pájara o si competís Que sepáis que este spot os puede servir Porque en competi, como se usan bombas raras, no las clásicas de ranked Pues que sepáis que tenéis esto Y lo he dicho, por si están romeando Necesitáis ayudarles Los compis, o si el equipo enemigo Está por aquí puseando, pues tener la información Vale, ahí tenéis ese Echo drone, que ya os digo que está muy bien Y vamos ahora con otro spot Que llevo escudo, ¿no? No sé si me va a salir Con eco, bueno, vamos a ver Yo espero que sí, vale, lo que vamos a hacer Va a ser, a ver si Vamos a abrir aquí Es que va a estar difícil, porque el arma esta abre Bastante mal, pero vamos a intentar Es que esto no abre un cagado El arma de eco es horrible para abrir ¿Ya lo recordáis mejor? Que por cierto, este truco no sé si lo sabéis Pero si ponéis esta mirilla con el arma de eco Mete zoom, ¿vale? Esto como extra, por si queréis saberlo Joder, macho, es que el eco no abre nada Igual tendría que hacer esto con otro A ver ahí Vale, vamos a abrir toda esta zona del techo Lo nada, pero es que, claro Como los dos spots son en club Y tampoco quería estar cambiando de personaje He dicho, pues me cojo al eco Y os enseño las dos cosas con él Pero bueno, ya estáis viendo Que se está complicando la cosa Vale, ahí está Vamos a abrir aquí Obviamente con cualquier otro agente Que no sea eco, ¿vale? Y una vez que tengamos esto abierto Desde aquí Como podéis ver Tenemos ángulo justo A la puerta doble Que hay en la zona de garaje Vale, ahí lo tenemos Bueno, esta de aquí Vale, ahí veis Por aquí podemos disparar Las balas han impactado aquí Juntos de altura de la cabeza Así que cualquiera que pique por esta zona Nosotros desde ahí le vamos a matar Esto sirve como defensores Y como atacantes Imaginad que sois atacantes Y estáis atacando las hachas de cocina Y os dicen Oye tal, que alguien corte bar Pues ojo, que desde aquí podéis cortar bar De una forma mega segura Y encima cogiendo un ángulo muy largo Entonces bueno, ahí lo tenéis Un spot muy bueno Que os va a servir Ya os digo para todo el que rote Y como roamer También os puede servir muchísimo ¿Vale? Entonces bueno, tenedlo en cuenta Este además Juega, no me acordaba de él Lo vi el otro día en competing Que hacía mucho que no veía este spot Y dije Juega, que guapo No me acordaba de lo bueno que era Así que lo usaré también bastante más En los directos Y bueno, vamos con el último spot Son pocos Pero eficaces Bueno, he hecho el último spot Y me he flipado Son dos Dos que quedan todavía Que tengo ahí mi lista Este Os va a gustar mucho Es para parque Parque de atracciones Se llama este mapa O parque de diversiones Nunca me acuerdo De los nombres de los mapas Vamos allá Es un spot muy sencillito Pero que os puede ayudar mucho Tan solo tenemos que abrir aquí Y ya está Ángulo A la puerta de Spartan Creo que también se suele llamar ese call La puerta de Main Bueno, como queráis llamarlo De Gong también Cualquiera que entre por aquí Pues va a tener problemas con nosotros Porque vamos a tener una altura muy buena Desde la cual vamos a ver Por supuesto Los pies Primero Del enemigo Vale Ahí está Lo primero que vamos a ver Son sus pies Con lo cual Vamos a tener bastante ventaja Una de las puertas Bueno, se suele entrar por ahí bastante Así que os puede ayudar Y ya os digo que un ángulo Muy, muy bueno Y muy sencillo Como estáis viendo Cualquiera lo puede hacer Así que nada Ahí lo tenéis Otro spot más Que encima Creo que podéis hacer Esto igual es un poco flipado Pero creo que lo podéis hacer Incluso con esto reforzado Lo cual, bueno Pues da Da más disimilidad Fijaros También lo podéis hacer con esto reforzado Esto disimula bastante, ¿vale? Cuando entren por ahí Van a ver el refuerzo Y van a decir ¿Desde dónde me disparan? Pues lo Donde no van a pensar Que les están disparando Es desde el refuerzo Así que ahí lo tenéis Y bueno Vamos con el último spot Cuántas veces os ha pasado Que vais a pusear La parte de arriba de frontera Justamente la parte de oficinas Y un bandit Asqueroso Os ha puesto Unas baterías En la triple De oficina, ¿vale? Aquí Fijaros Donde voy a dejar el drone Cuántas veces os ha pasado Esto Que esto está electrificado Y no podéis acceder ¿Vale? Porque es un equipo Que juega muy fuerte Aquí en Office Pues os voy a enseñar A quitarlo eléctrico Para poder brichear De una forma muy sencilla Con granadas ¿Vale? También Sí, con granadas Y el suelo No se rompe O sea que Ojo pie ojo Que se viene Buen truquito También nos puede servir Para matar al típico Que se esconde aquí O que está jugando Esa posición De forma pasiva ¿Vale? Para ello Lo que vamos a hacer Va a ser lo siguiente Vamos a venir con nuestro piñeiro Con nuestro piñeiro máximo Vale, vamos por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vamos a abrir esta puerta Y vamos a colocarnos En esta zona De aquí abajo Una vez que estemos aquí Vamos a Cargar nuestra piña Y la vamos a tirar Por ahí Un poquito más alto ¿Vale? Porque yo soy un poco malo Tirando canasta Pero ahí está Tirando la piñita por ahí Como veis Cae perfecta Aquí Está lo blanco De la explosión Rompe todas las baterías Mata el que está ahí ¿Vale? A ver Yo lo he hecho apuntando Para acá ¿Vale? Más o menos Desde la esquina Un poquito más adelante ¿No? Obviamente Porque desde aquí Encerstar por aquí Es difícil Es un poquito más adelante Aquí Y apuntando más o menos Hacia allá Si que es verdad Que yo no tengo La mira De alrededor del puntito Con lo cual es más difícil Calcular Vosotros la vais a tener Y va a ser más fácil Cuando carguéis la piña La parte de abajo De la mira Que hace así como un semicírculo Tiene que estar Pues más o menos Aquí ¿Vale? Más o menos Sí Estará por aquí Más o menos ¿Vale? Vosotros tiráis para allá Estará por aquí la mirilla ¿Vale? Entonces ahí tiráis Y encestáis Es bastante sencillo Ya habéis visto Que yo a la segunda Lo he sacado sin mirilla No es una cosa Que haga habitualmente Y lo he sacado a la segunda Así que vosotros No creo que tengáis Mucho problema Así que nada Estos son todos los spots Que quería traeros esto Bueno Hoy Habrán más spots Esta semana Nos vemos chicos En un próximo vídeo Recordad que Tengo un canal de podcast Que podéis echarle un vistazo En la descripción De Bueno De todos los vídeos Y por supuesto Estoy en directo Todas las noches Así que nada Espero que os haya molado Mucho el vídeo Nos vemos En la próxima Chao 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 ¡Suscríbete!